Primo, compra el té del supermercado. Entonces, vea la clase de señorita Klein. Pon el agua en la tatera y en verla. Pon la bolsa de té en el vaso y ande el agua. No se lo pierdas con el agua. Meclalos juntos con la chuchara. Espera algunos minutos porque es caliente. Dale a señorita Klein y disfrutas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!